Pagatangata, 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 pagatangata. Oh, paga chato. Pagatangata, pagatangata, bagatangata, pagatangata. Pagatangata, 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 pagatangata. Si me angaja a tu una pinta nueva, y andes loquera. Tienes tu cartera llena, dole party a la policía, Tu qué tipo suena si manganá, tú la pintanue va Papata, Papata, Lunaqué ya andes lo que eras Tienes tu cartera llena Lo de vale a la por le si tu qué tipo suena Montato Monta, 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 Monta 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 Oτί Tú mala, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa como sea. No importa donde sea, me llama Santa Claus, porque me le meto un poco y menea. Menea, menea, ponmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Cuyruela. La calle prendía, 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 prendía. Contrato. Si mangas tú una pinta nueva, y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Pobre party a la policía y tu quita y posuera. Si mangas tú una pinta nueva, y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Pobre party a la policía y tu quita y posuera. ¿De qué tú me estás hablando? Si tú no curias, no me hables de mujeres. Si tú no curias, a mí no me hables de cuartos. Si sigas hablando de mí te voy a cuchar. ¿De qué tú me estás hablando? Si tú no curias, no me hables de mujeres. Si no curias, a mí no me hables de cuartos. Si sigas hablando de mí te voy a cuchar. Monta, 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 monta. Monta, monta, monta. No le pare a la policía y tu quita y posuera. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. Monta, monta, monta. Dixon, yeah. Camisa de fuerza, la risa más sicaria. A menos Ander. Achavetealo, que esto es High Quality Music Studio Pimentel Production, Calvo RD, La Para del Tenis DJ Harold Fay, K-Tel, Carlos Production, DJ Gineski Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey